¿Qué es el sistema administrativo de las entidades locales del Estado? Si, por supuesto, programamos a nivel presupuestal los recursos que el Estado nos va a enviar, nosotros administrativamente también compartimos esta responsabilidad tanto con la Oficina de Programación Internacional de Inversiones, quienes programan el tema de la ejecución de los proyectos. También tenemos la Oficina de Administración y Finanzas, que a través de la Unidad de Contabilidad y Tesorería velan por la correcta ejecución de los gastos hasta el nivel de pagado, que quiere decir que se hace efectivo a través de la Unidad de Tesorería. Dicho esto, quería comenzar esta exposición con la siguiente diapositiva, por favor. En el sentido siguiente, sabemos que nosotros, nuestra principal fuente de financiamiento es el tema del rubro 18, canon sobre canon, regalías, rentas, edadmas y participaciones. Que efectivamente, según el PIA, para el presente ejercicio fiscal 2020, teníamos programados 104.333.411. Sin embargo, a raíz del tema de las transferencias por la emergencia sanitaria y otros factores que nos ha estado limitando el tema de la ejecución presupuestal, hemos tenido en la tercera columna las transferencias, que de los 104 millones tenemos una proyección de sólo recibir 69.155.208.55. Entonces, como verán en la última columna, también hay una diferencia considerable mes a mes en las transferencias que ha repercutido en nuestras arcas de la entidad, vale decir financieramente. Entonces, si presupuestalmente nosotros tenemos un PIA de 104 millones financieramente, el tesorero tiene las cuentas de la entidad, tiene una programación sólo de 69 millones para el presente ejercicio fiscal. Es obvio que esto repercute en el tema del funcionamiento y en la programación de nuestros proyectos, en el financiamiento básicamente de tanto personal, bienes y servicios, que ahondan de repente el tema de la realidad o el tema de la pandemia nos perjudica. Si hablamos de una reactivación económica a nivel nacional, pero a nivel del gobierno local no recibimos de repente estas transferencias. Y no somos el único municipio, tenemos conocimiento de que otros municipios de acá de la convención ya incluso hace un mes atrás, un poco más se han estado sobregirando ya, no han estado honrando los compromisos con los trabajadores. Yo les había listado conjuntamente con la unidad de tesorería, contabilidad, la oficina de programación de inversiones y la oficina de presupuesto una proyección de las transferencias. Es así que según la transferencia financiera que tenemos en la primera parte, en la parte verde, están los 69 millones 155 mil 208.55 que habíamos proyectado con la unidad de tesorería. Estamos hablando en dinero líquido, no presupuestal. En la segunda proyección, en la segunda tenemos la proyección de la unidad de presupuesto, que efectivamente habíamos tenido un pie de 104 millones, tenemos una certificación casi de 90 millones, un compromiso mensual de 54, un delengado de 47 millones, un kilo de 37 millones. Lo que en avance porcentual representaría presupuestalmente 38.6. Pero como les había manifestado anteriormente, el tema de las transferencias no se están reflejando en función a estos montos. Ya nos ha dicho la sectorista del Conectame, hemos tenido ya una reunión virtual la anterior semana, en el cual nos manifiestan que estas transferencias no van a ser repuestas. Quiere decir que no nos van a transferir esos montos que no nos han transferido los meses anteriores. Por tal razón es que nosotros también, a nivel institucional, tanto la oficina de presupuesto, tesorería, contabilidad, programación de inversiones, queremos tener un equilibrio presupuestal que consiste en la adecuada programación de los gastos. No quisiéramos, de repente, programar un presupuesto que financieramente luego no lo vamos a recibir y que repercuta en el pago del personal o, de repente, de los proveedores. De alguna forma, nosotros, si sabemos que estamos teniendo este déficit en las transferencias, queremos ser responsables como entidad y no comprometer nuestros recursos para poder garantizar la estabilidad económica. Es así que hemos hecho un comparativo entre el financiero y presupuestal y si transferimos o ponemos en nuestro PIN, en nuestro presupuesto institucional modificado, los 69.155.208 que tiene proyectado la unidad de tesorería a recibir, entonces estaríamos hablando de alrededor del 68.7% de capacidad de gasto. Esto, sumado a lo que tenemos en los siguientes meses, estaríamos, de repente, bordeando ya sobre el 85.90% de capacidad de gasto, viendo la coyuntura y viendo el avance también de la ejecución de los proyectos. La siguiente, por favor. Ahí hemos alistado, habíamos proyectado también nuestra programación de obras por impuesto, de proyectos que se han asumido o se han comprometido en ejercicios anteriores, en gestiones anteriores, que sumado de repente a este problema que tenemos, han limitado nuestra capacidad de financiamiento. Estamos hablando de la proyección de 19.024.124.73, que corresponden a las deducciones para el presente ejercicio fiscal 2020, de obras por pagar según el siguiente detalle. Tenemos, primero, la construcción del puente carrozal de Charati, que está, el monto de deducción es de 4.076.952.69. Seguidamente, tenemos mejoramiento y ampliación del servicio educativo a nivel primario en la institución educativa de Sajiruyo, distrito de Charati y la Convención Cusco, que según monto de deducción es 5.860.257.97. En tercer lugar, tenemos el mejoramiento de la prestación de los servicios educativos de la institución educativa integral 5011.38, Javier Pérez de Cuellar, de Quepaciato, distrito de Charati y la Convención Cusco, que el monto de deducción es 9.086.914.07. Seguidamente, tenemos programado también la deducción del proyecto Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de la institución educativa 57.56 de San Antonio, Zonal Palmaría, distrito de Charati y la Convención Cusco. Que en representación para el presente ejercicio fiscal no está programado todavía, sin embargo, este se va a comenzar a pagar a partir del siguiente ejercicio fiscal. Entonces, tomando en consideración estos tres primeros proyectos que les mencionaba, hacían impuesto a un monto de 19.024.124.73, menos que estamos percibiendo por asumir esos compromisos de obras por impuesto. También quería manifestarles el marco legal que tenemos en referencia a la resolución directoral 9-2020-F-5001 del MED para el presente año, que aprueba la Directiva de Programación Municipal Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2021-2023. ¿Qué quiere decir con esto? Que el MED ya nos ha dado nuestros techos para los siguientes ejercicios fiscales a partir del 2021, y en el cual existe una reducción considerable. Entonces, estas asignaciones presupuestales, si bien es cierto, como les había mencionado al inicio, teníamos un PIA de 104 millones que a la fecha ya no nos están transfiriendo ese monto por el tema de la pandemia, también en la programación para el siguiente, o para el 2021, tenemos pues solamente 64.676.215, que como verán a comparación de los 104 millones, como verán, haciendo un comparativo en el PIA que teníamos programado este año, y con lo que nos están programando el siguiente año de 64 millones, tendríamos una reducción de nuestro marco presupuestal del 38.1%. Entonces, también queremos poner el conocimiento de ustedes, que esta realidad no solo lo está viviendo el municipio de Charati, esta programación de las disminuciones de las transferencias que ya nos están programando para el siguiente año, para los PIAs de los siguientes años, también están sufriendo recorte presupuestal. Entonces, con esto, compañeros, queríamos manifestarles también nuestra realidad financiera, las medidas que no solo a nivel del tema presupuestal venimos tomando, sino a nivel de todas las instancias administrativas, como son contabilidad, tesorería, también la Oficina de Programación de Inversiones, que seguramente van a hacer las evaluaciones correspondientes para poder afrontar lo que resta de este presente ejercicio fiscal. Eso sería todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!